Maestro, Marcelo Montalván, acompáñeme a cantar esta canción Sírvame una copa más por favor Dame una copa por favor, quiero beber por un amor Quiero embriagarme y olvidar lo que pasó Es tan extraño el corazón, que cuando amas con pasión De repente todo acaba en traición Cantinero, trago cerveza y ron para cantar esta canción Porque quiero matar este dolor Ay, ay, ay Desde el cinco muetres ¿Y para qué presentarme? ¿Para qué? Si donde ruge un león, ningún gatito iguala Y le cantamos al amor, a la vida y a la traición Suena leoncito Dame una copa por favor, quiero beber por un amor Quiero embriagarme y olvidar lo que pasó Es tan extraño el corazón, que cuando amas con pasión De repente todo acaba en traición Cuántas veces me humillé, de rodillas supliqué De tus falsas promesas De tus falsas promesas me cansé Por lo nuestro lloraré, por tu engaño tomaré Te juro que esta vez no volveré Te juro que esta vez no volveré Una copa más de licor Para recordarte que las promesas de nuestro amor Fue entre tú y yo Pero me fallaste, me fallaste mi amor Y aquí me tienes con el corazón hecho pedazos Porque tú me convertiste en eso Un placer conocernos en esta historia de amor Amigos, amigos míos, brindemos Y cantemos al amor, a la vida y a la traición A su salud Con cojones Y lo hace un trago por favor Dame una copa por favor Quiero beber por un amor Quiero embriagarme y olvidar lo que pasó Es tan extraño el corazón Que cuando amas con pasión De repente todo acaba en traición Cuántas veces me humillé De rodillas supliqué De tus falsas promesas me cansé Por lo nuestro lloraré Por tu engaño lo tomaré Te juro que esta vez no volveré Te juro que esta vez no volveré Eso es todo